Son 33 de la mañana y atención con esta información porque unas cámaras de seguridad que están captando cómo opera una banda delincuencial dedicada a robar viviendas. Todos los detalles a continuación. Esta mujer que aprecia en su pantalla integra una banda criminal dedicada al robo de viviendas. Una cámara de seguridad puso al descubierto cómo opera junto a sus cómplices. La mujer desciende de un vehículo y toca las rejas del inmueble, ubicado en la tercera etapa de la urbanización Manuel Arevalo del Distrito La Esperanza. Como nadie responde, quita el seguro e ingresa. Sus cómplices esperan impacientes en el automóvil por cerca de un minuto. Al comprobar la mujer que no había nadie en la casa, el automóvil se estaciona y bajan tres sujetos que cubren sus rostros al percatarse de la cámara de seguridad. Dos ladrones estuvieron cerca de 40 segundos. Al momento de forzar la puerta principal, la alarma se activó y se marcharon con las manos vacías. La placa del vehículo fue clonada. La verdadera dueña vive en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, y mostró a la Policía Nacional que su automóvil, el día del robo, estuvo en su cochera. La Policía Nacional está tras los pasos de estos delincuentes que aún andan libres por las calles de Trujillo. Pero no fueron los únicos ladrones captados por una cámara de seguridad. En el girón Cepita 360, este delincuente de casaca verde con gorra negra robó un celular iPhone 12 Pro Max. El sujeto habría actuado en complicidad de una mujer para hurtar el teléfono móvil que estaba en el interior de una vitrina. Si usted los puede identificar, no duden en denunciarlos ante la Policía Nacional para que estos delincuentes no sigan aprovechándose del esfuerzo ajeno. ¡Suscríbete al canal!